A todos y a todas, feliz Día del Periodista. La verdad que orgulloso de compartir esta mañana, este desayuno, con ustedes en un día especial porque desde que Mariano Moreno fundió el diario La Gaceta, allá por mayo de 1810, para informar las actividades de la Junta y tuvo como periodistas, diríamos, a destacados personajes de nuestra historia como Mariano Moreno y Castel. El periodismo siempre se caracterizó por informar o dar el derecho a la información, que es uno de los derechos que tenemos los ciudadanos, a través ya sea de la radio, a través de la televisión, de los diarios y ahora también desde la plataforma digital. Creo que tener ese acceso a la información, que como les decía es un derecho de todos los ciudadanos, es algo muy bueno, pero también hay que reconocer que el periodismo tiene que informar honestamente, esa es la mejor manera de informar honestamente, más allá, como decía ahí el amigo, más allá de las diferentes ideologías que tenemos. Porque muchas veces cuando pesa más nuestra ideología, por ahí nos desviamos del camino de informar honestamente y lo que necesita la gente hoy es información veraz, información real, para poder balancear cuál es la situación real que estamos atravesando. También quiero destacar lo que se decía recién, que hay muchos colegas de ustedes a nivel nacional, sobre todo, que están pasando momentos difíciles, por despidos de los lugares donde trabajan, o por ser perseguidos ideológicamente, o por la situación económica, porque hay muchos medios, chiquitos sobre todo en otras provincias, que también se van cerrando. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para tratar de que esta situación se supere. Dios quiera que se encuentre la luz que nos conduzca a una salida buena para nuestro país, en la cual podamos desarrollarnos económica y socialmente cada uno de los integrantes de la comunidad, porque lo que uno busca es el ascenso social de la gente. Y eso ojalá se pueda dar en la brevedad. También hacer una mención a la paz social que se vive en Formosa, porque la verdad que es algo digno de destacar. Formosa, más allá de que por ahí a nivel nacional somos criticados, o somos atacados muchas veces mediáticamente, los que vivimos acá sabemos que vivimos en un clima de paz social, que se puede caminar por las calles, se puede transitar los diferentes lugares, hablar con los funcionarios muchas veces. Y eso es bueno, porque demuestra que como pueblo estamos creciendo y nos gusta construir nuestra grandeza en paz. Y eso también, en eso mucho tiene que ver nuestro gobernador, el doctor Gildo Yfrán, que viene llevando adelante nuestra provincia con un objetivo claro, que es tratar de transformar la realidad de todos los formoseños. Así que simplemente no me quiero entender mucho más, agradecerles por la presencia esta mañana. Sé que muchos me mandaron mensajitos, que no pudieron venir porque están trabajando, están en la radio, o están haciendo notas por las calles. Y bueno, también los quiero sumar en el saludo a ellos y que tengan un buen día y un feliz, pero muy feliz día del periodista. Muchas gracias. Bienvenidos a este lanzaje que les brinda el Intendente de la Ciudad para celebrar su vida, ¿no? El reconocimiento al cual nos sumamos, todos quienes integramos un tipo de trabajo. Realmente sentimos una enorme satisfacción de estar compartiendo este muy agradable encuentro con todos ustedes que diariamente cumplen con la enorme y esforzada tarea de informar con responsabilidad y un alto lado de profesionalismo acerca de todas las actividades que se realizan en la ciudad y en la provincia. Por el inicio de la actual gestión municipal, intentamos brindarles a todos las herramientas necesarias para que puedan cumplir con su tarea cotidiana. Lógicamente, con el objetivo de que puedan acercarles la mejor información a todos los vecinos de la ciudad. Manteniendo, desde hace prácticamente dos años, una relación que se basa en el mutuo respeto, la responsabilidad y el compromiso a la hora de informar. Porque estamos convencidos que a todos nosotros nos anima un bien superior y es lograr el bien común, el bien de nuestra comunidad. Y en esa tarea nos encuentra el día a día. Y es allí donde la tarea informativa que realizan los periodistas adquiere un rol fundamental para la construcción de una sociedad más inclusiva, igualitaria y con justicia social. No me quiero estender mucho, simplemente decirles, repetirles, que en este municipio cercano, presente, plural, van a encontrar siempre las puertas abiertas para cumplir con su noble tarea. Muchísimas gracias por su permanente acompañamiento. Muchas gracias por informar todos los días, de manera veraz, todo lo que acontece dentro del municipio. Y también, gracias por las críticas que nos hacen llegar. Porque todo eso nos ayuda a mejorar, a superarnos y a redoblar día a día los esfuerzos para acercar más y mejores beneficios a los vecinos de la ciudad. Nuevamente, muy feliz día del periodista, a todas y todos, y que Dios los bendiga. Le agradezco a todos los integrantes de la municipalidad de este agazajo que hacen a los periodistas. Digo agazajo porque no es momento de celebrar. Hay muchos compañeros, no solamente de Buenos Aires, que están pasando mal, que están perdiendo su fuente de trabajo. Y gracias a Dios, a este gobierno y a esta municipalidad, creo yo que hay colegas que no están pasando por el mismo momento difícil que están pasando los colegas de la capital federal, principalmente. Inclusive, les tengo que decir que hay gente del sindicato de prensa de Formosa que están en Buenos Aires en estos momentos porque van a agregarse a la marcha en contra de este gobierno nacional que lo tiene justamente censurando algunas partes que no pensamos igual que los que piensan en el gobierno nacional. Y seguramente acá también hay colegas que tienen el mismo pensamiento, pero nosotros somos respetuosos de todos ellos. Gracias, señor Intendente, a los señores concejales, a los integrantes de su gabinete por este agazajo. Bueno, vuelvo a reiterar, y decirle a todos los colegas que tenemos que estar agradecidos por estar en una provincia como la de Formosa, que nos permite a todos con distintos idealismos, distintos pensamientos políticos o distintos pensamientos ciudadanos de poder seguir expresándonos sin tener la represalia que están sufriendo otros colegas. Muchas gracias por estar compartiendo este momento y me voy a hacer eco de lo que decía, decía Walter, que las críticas seguramente van a recibir porque aquellos que reciben crítica es porque están haciendo algo. Nunca van a escuchar a alguien que no hace nada recibir crítica alguna. Así que, señor Intendente, en gran parte del periodismo de Formosa va a seguir teniendo seguramente críticas porque le vamos a estar marcando algunos errores para ir mejorando también nuestra forma de vida, nuestro ritmo de vida cotidiana. Gracias a todos los colegas que están presentes porque con el distinto pensamiento ideológico que puedan tener, están compartiendo y sabiendo de que esto se deja de lado en este momento justamente en una fecha tan especial para nosotros. Yo soy periodista deportivo, o sea, me dedico a esto porque no quise trabajar nunca, entonces me dedico al periodismo deportivo. Y es cierto, porque lo demás era muy difícil. Yo tengo que agradecer a un gran amigo que me dio la posibilidad de ser conocido, como él dice, como el señor Hugo Soto, que me abrió las puertas de su radio y de su programa para poder tenerlo hace más de 10 años. Obviamente han preso conmigo. Y al Canal 11 que ha confiado justamente en tenerme ahí trabajando y molestando muchas veces. Y a todos los que están acá, muchísimas gracias por su amistad, por estar compartiendo distintas ideologías, distintos pensamientos, pero en este momento estar siempre juntos. Al señor Pérez, no me voy a olvidar porque el señor Pérez es el último campeón que estuvo de pesca. El sindicato de prensa que organizaron en la pesca sacó 17 bagres de un centímetro. Estaba arreglado con el señor Maldonado. Bueno, el campeón de pesca. ¿Por qué hablo de la pesca? Porque justamente en eso va la paciencia, el tenernos a nosotros molestándolos muchas veces para saber qué están haciendo, qué van a hacer y qué tienen organizado hacer. Y muchas veces este afán de informar a muchos funcionarios municipales y provinciales, por ahí les somos molestos. Creemos nosotros que somos molestos, pero tenemos el afán de informar justamente qué hicieron, qué están haciendo y qué van a hacer. Muchas gracias por abrirnos la puerta siempre, por informarnos, darnos esa posibilidad y esperemos que estos logros que ha conseguido y lo que falta todavía puede hacer, como dice el gobierno provincial y el gobernador, que se siga haciendo. Muchísimas gracias, compañeros, por estar en este agazazo.